Ya a esta hora de la tarde nos vamos a enlazar en vivo con nuestro compañero César Gallegos que tiene información sobre la situación del actor cómico Guillermo Campos. Adelante César. Así es Paco, nos encontramos aquí con Guillermo F.O. Villuz, más conocido como el feo Campos en el mundo artístico, quien fuera una de las estrellas estelares de nuestro programa humorístico Risas y Salsas. Él en estos momentos está haciendo un pedido, le está pidiendo una pensión de gracia al presidente Pedro Pablo Kuczynski debido a que atraviesa una situación muy difícil, tanto económica como de salud. Don Guillermo, bienvenido a Panamericana. En estos momentos usted está atravesando una difícil situación económica, es por eso que hace un pedido al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, le hago un pedido, pero antes primero, felicidad a mi antigua casa, Panamericana Televisión. Gracias por venir, gracias a otros canales de televisión que han venido a tomar, mi nostalgia, mi dolor y mi alegría al ver, al ver que mi pueblo contesta, me contesta con amor, con mucho amor, no solo del Perú, sino del extranjero. Gracias, pueblo mío. Estoy aquí padeciendo, padeciendo una enfermedad que ya se fue, una enfermedad que a todo hombre le pasa, la próstata. He tenido dos operaciones y no he quedado bien porque no puedo caminar. Pero le pido a Dios que me ayude en poder volver a tener mis piernas ligeras como eran antes. No escucha ahí nada. Don Guillermo, muy buenas tardes. Bienvenido a 24 horas en mediodía. Yo quería primero, bueno, en nombre de todos los televidentes de Panamericana, por supuesto, agradecerles tanta... Bien claro. ¿Con eso se puede vivir? No se puede vivir. ¿Y qué hay que hacer para vivir? Robar no puedo. Nunca, jamás, me acarreé nada de nadie. Tengo que salir con mi disco a la calle. Tengo que salir con mi disco a venderlo para poder completar para la casa, para poder comer. Ella, parte del mobiliario, lo he vendido porque no me alcanza. Pero, don Guillermo, ¿cuánto tiene usted que vender estos discos? 20 soles. Yo sé que está un poquito caro, pero es especial. No lo tiene nadie más que yo. Yo solamente. Yo nomás lo mandé a producir y lo vendo. ¿Dónde los vende? Para que la gente que lo está viendo a usted pueda ayudarlos. ¿Dónde los vende? ¿Cómo los distribuye? Voy con mi señora, con mi señora. Vamos a Jerón de la Unión y ahí lo vendemos. Camino una cuadra o dos cuadras. La gente se me amontona y me compra mi disco. Son boleros que yo canto. Boleros bastante lindos. Boleros de la hierba. No cantineros. Boleros de salón. Y los vendo a 20 soles cada uno. César. Un recuerdo para ellos. Sí, Paco, te escuchamos. Sí, César, tal vez tú puedas transmitirle la pregunta a don Guillermo para preguntarle si él tiene cobertura de salud, porque es importante saber si él en este momento está siendo atendido después de estas operaciones que ha atravesado y que ha sufrido. Don Guillermo, me hacen una consulta de estudios. ¿Usted tiene cobertura de salud luego de las operaciones a las que se ha sometido? Sí, me ven, me citan y voy a, voy casualmente ahora he ido y ahora me toca ir el lunes a que me vea un especialista a la garganta porque estoy ronco. No tengo ninguna enfermedad, no tengo nada que pueda decir es malevo, malevo lo que tiene, ¿no? Para que me vea por qué estoy ronco. Doctor, hay un especialista, debe haber un especialista que me va a atender, Guillermo Almenara. El lunes va a atenderme. Doctor, míreme bien, por favor. Soy Guillermo Campos, artísticamente. Guillermo F. Uyuz, mi nombre de pila. Perdón, Guillermo, aproveche las cámaras de televisión de Panamericana para extenderle su pedido al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, señor, claro que sí. Señor Kuczynski, usted es peruano, 100%, peruano, artista también como yo. No, solamente que yo no toco ningún instrumento, canto, canto para alegrar a mi gente y estoy haciendo de actor porque estudié para actor para alegrar también a mi gente. Necesito, usted me va a escuchar, usted va a escucharme, usted y el Congreso. Necesito una pensión de gracia para vivir. Necesito una pensión de gracia. Necesito una casita que sea mía, propia mía, mía y de mi esposa que está a mi lado. Necesito la pensión de gracia. Muy bien, don Guillermo, ese es el pedido entonces que hace don Guillermo a través de las cámaras de Panamericana Televisión. Un pedido realmente justo porque, como él manifiesta, no tiene el apoyo de sus hijos. Sus hijos, como él dice, lo han abandonado. Paco, regresamos con ustedes a estudios. Gracias, César. En verdad, don Guillermo Campos nos ha regalado tantas alegrías aquí en Panamericana, en el programa de Risas y Salsa Inolvidables, los papeles que ha representado. Y, por supuesto, esperamos que las autoridades puedan darle todo el apoyo y la ayuda que merece y necesita. Vamos a continuar nosotros con... Gracias, César.